Pese a la crisis en las ligas deportivas por la pandemia de coronavirus, el mexicano Raúl Jiménez no pierde el sueño de jugar la Champions League con el Wolverhampton. Sé que es algo muy grande para un equipo que recientemente ascendió, es apenas nuestra segunda temporada en la Premier League. No vamos a estar decepcionados si no lo conseguimos, pero ahora sabemos que podemos lograrlo. Antes del parón en las principales ligas de Europa, debido a la amenaza del COVID-19, los Wolves se quedaron en sexto lugar, con 43 unidades, a 5 de diferencia de Chelsea, que es cuarto, lugar que clasifica al certamen europeo de más prestigio. Aunque en el aire quedan pocas jornadas pendientes de la Premier League, Jiménez se mostró seguro de conseguir la hazaña con el conjunto que dirige en uno espíritu santo. Es increíble ser parte de este equipo y de esta familia, estamos trabajando duro para conseguir la meta, estoy disfrutando de cómo todos ponen una parte de eso para que todo salga bien. Estamos disfrutando de la temporada, sabemos que no ha terminado, sabemos que tenemos que seguir por este camino, para terminar en el lugar que queremos. Cabe recordar que el Wolverhampton y el delantero tricolor, Raúl Jiménez, también disputaban la Europa League de la UEFA, pero el certamen se frenó por el coronavirus. Antes de la suspensión de actividades, el club inglés empató con el Olimpiakos griego 1-1 en la ida de los octavos de final. ¡Gracias!